¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a una emisión más de C7 Negocios. Les saludamos con mucho gusto en este inicio de semana, hoy 6 de julio. Gracias por acompañarnos en esta noche en la que tenemos muchas cosas que platicar, principalmente oportunidades de hacer negocio. Y mire, lo que para muchos podría convertirse o considerarse ya desecho, para otros se convierte en una oportunidad de hacer empresa. Y esto ha tenido tanto éxito que incluso gran parte de lo que antes se desechaba, pues hoy luce y embellece no solo una oficina, no solo un hogar, también un espacio público y por qué no decirlo, también un espacio comercial. Este es el tema que vamos a abordar el día de hoy, la industria sustentable de oportunidad en la actividad agrícola. A propósito de este lunes, con el acompañamiento del sector del campo a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. Gracias a todas las personas que nos sintonizan, que se quedan con nosotros aquí en C7 Negocios. Si es la primera vez que usted nos ve, bueno, este es un programa dedicado a los emprendedores y por ello, por ello hablamos de oportunidades para poder ejercer una fuente de ingresos o poder realizar un negocio propio. ¿A usted le gustaría tener su negocio propio? Bueno, pues la invitación es que se quede con nosotros aquí en C7 Negocios, nos puede escuchar y ver a través de la señal de C7 Jalisco, ya sea en la televisión, en la multiplataforma de la radio o también a través del internet. Y mire, hoy vamos a entregar lo prometido es deuda. Hay muchas personas que están interesadas en crear, pues estos desarrollos orgánicos, estos espacios urbanos dedicados al cultivo de algunos productos, como es el rábano, la lechuga, productos que se pueden dar en el hogar a través de estos cultivos urbanos. Bueno, pues nosotros tenemos el manejo de la tierra, un libro donde se da orientación precisamente para poderlo llevar a cabo, así como también el manual, el manual agroecológico que viene ya en su formato digital para que si usted tiene el interés de crear estos espacios urbanos de cultivo, pues lo puede hacer a través de esta orientación. Hoy lo vamos a entregar, como es costumbre, todos los lunes hacemos un obsequio que nos hacen llegar nuestros emprendedores y hoy el de los huertos urbanos, pues el paquete especial de información se lo estaremos entregando a usted. 30 30 53 26, 30 30 53 28. Y mire, tenemos también las canastas, la famosa canasta de productos, está algo grande la canasta de los productos de, en este caso, de uno de los municipios más queridos de Jalisco, en este caso es de Cuautitlán, Cuautitlán le quiere hacer llegar sus productos. Le interesa también este producto, este paquete lo vamos a entregar en la semana, pero desde ahorita se puede ir anotando al 30 30 53 26, 30 30 53 28. Bueno, si les parece bien, vamos a hablar sobre algunos números, cómo han estado cotizando las divisas y los metales en nuestro país. Bueno, el dólar, el dólar se sigue manteniendo por encima del peso con un crecimiento pues que ha generado ya también el interés por parte de los especialistas. El dólar está a la compra en 15 pesos con 45 centavos y a la venta en 16 pesos con 5 centavos el euro. A la compra en 17 pesos con 20 centavos y a la venta en 17 pesos con 60 centavos. La onza plata libertad. A la compra en 200 pesos y a la venta en 300 pesos. La onza oro libertad a la compra en 17 mil 550 pesos y a la venta en 19 mil 50. El centenario por su parte se está comprando en 19 mil 600 pesos y se vende en 23 mil pesos. Por otro lado, le comento que la bolsa mexicana de valores cerró este lunes con una pérdida de 0.60 por ciento. El índice de precios y cotizaciones perdió 271.46 enteros respecto al nivel previo, ubicándose en 44 mil 794.01 unidades. En el mercado estadounidense, el Dow Jones cerró con una baja en 0.26 por ciento y de igual manera el Nasdaq descendió 0.34 por ciento. Finalmente, el selectivo estándar por 500 perdió 0.39 por ciento. Es así como se estuvieron suscitando los mercados financieros. Usted recordará que el viernes no hubo actividad en Estados Unidos. Ya hoy ya hubo una manifestación económica. Bueno, ya le comentaba que hay emprendedores que han buscado a través del aspecto artesanal, pues buscar el aprovechamiento de lo que para muchos es desecho. Tan es así que se ha convertido en una de las alternativas para generar un negocio. Y hoy, hoy están con nosotros nuestros invitados que les queremos agradecer su presencia para platicar sobre la decoración industrial sustentable de oportunidad en la actividad agrícola. Ellos son Emilio Íñigue Sandoval y Diego Alfredo Íñigue Sandoval. Les queremos agradecer su presencia. Ellos vienen del mundo agave, el mundo agave, porque trabajan con la materia que se desecha precisamente del sector tequilero. Antes que nada, buenas noches. Bienvenidos, Emilio. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Emilio Íñigue Sandoval. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerles por la invitación. Como comentas, nosotros trabajamos con un residuo que es el bagazo del agave y hacemos cosas muy, muy padres que se usan para la decoración, tanto industrial como doméstica. Un ejemplo es este material que tengo aquí. Es una macetita hecha a base de fibra de agave. La técnica es quitar la pulpa, aplicar una resina y darle una forma, un moldeo. Y más o menos es la técnica que estamos trabajando. Vamos a platicar ahorita sobre los beneficios que trae consigo, porque no nada más es generar la maceta, sino todos los beneficios y las bondades que trae para la misma planta que estaremos luciendo en esta maceta. Bueno, también le queremos agradecer la presencia a Diego Alfredo Íñiguez. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. Gracias por habernos invitado para poder promocionar nuestros productos, que en realidad no hacemos solo macetas, sino hacemos también lo que viene siendo cuadros decorativos, hacemos también lo que viene siendo un mejorador de suelo. O sea, son varias cosas que hacemos con el desecho del tequila, con el bagazo. Pues más que promocionar sus productos, déjenme decirles que nosotros aquí somos muy aprovechados y los aprovechamos tanto a nuestros invitados que aprendemos de ellos. Queremos aprender como emprendedores, porque ustedes pues han dado muestra de que también con creatividad, con la búsqueda de oportunidades, pues se puede generar una empresa, se puede generar riqueza. Tan es así que les ha causado un gran éxito el estar realizando esta propuesta, te lo voy a decir, esta propuesta con material de desecho. Queremos agradecerle también la presencia al licenciado René Arenas Gutiérrez, quien es director de promoción comercial de la Secretaría de Desarrollo Rural, una de las áreas que impulsa precisamente la iniciativa de los emprendedores en el sector del campo. Antes que nada, buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Estamos con el gusto de siempre acompañando a los emprendedores. Hoy toca a estos artesanos que traen un producto muy novedoso y además que de novedoso es lucido y la forma de artesanía de cómo lo hacen, pues tiene su trabajo y el día de hoy estamos acompañándolos aquí para que nos den a conocer su producto y siempre promoviendo a los agroindustriales de Jalisco. Bueno, importante mencionarle que la fibra que se utiliza para la elaboración de estos artículos de residuos es el resultado de la fabricación del tequila, es el denominado bagazo, es la materia prima con la que ellos trabajan y una vez que se recibe el bagazo de agave, se le da un tratamiento como ya no lo mencionaban para retirar la pulpa y de esta manera poder trabajar únicamente con la fibra. Entre las bondades, pues es que cuida la propia planta al momento de poderla integrar ya a este elemento de embellecimiento, insisto, no sólo de una oficina o de nuestro domicilio, sino incluso de espacios públicos y por qué no también mencionarlo de otros negocios, o sea, es el círculo de ir generando negocio. Antes que nada, preguntarles a ustedes, ¿cómo se dio este proceso? ¿Por qué ustedes decidieron a través de lo que se estaba ya desechando por parte del sector tequileo? Pues era aprovechar ese material y convertirlo en una oportunidad de negocios. El que quiera comenzar precisamente con esa idea. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, nosotros tenemos trabajando, trabajando, haciendo cosas ambientales ya mucho tiempo, tanto Diego como yo somos químicos los dos, y tenemos ya mucho tiempo trabajando en pro de la ecología. Y en la zona de Tequila y Los Altos, en nuestro estado en general, tenemos el problema de que hay mucho material de este que se desperdicia. Anteriormente se tiraba sin un control y es una oportunidad de negocio interesante. Nosotros inicialmente fabricamos una especie de composta, un mejorador de suelo, que aún lo seguimos haciendo, que es benéfico pues para las plantas, le da muchos nutrientes y es totalmente natural, totalmente orgánico. ¿Cómo surgió la idea de empezar a generar esas macetas? Si bien es cierto, era un material que ya era de desecho, que ustedes empezaron a trabajarlo como una especie de composta, si bien se puede decir, pues después tomaron la decisión de convertirlos en maceta. Es correcto. Cuando comenzamos a hacer las macetas, la primera maceta pues en realidad era un hobby, no era ver la manera de lograr algo diferente a lo que se venía haciendo en todos los lugares. Te digo, te platico, para secar la primera maceta y elaborar la primera nos tardamos más de un mes. Estuvimos pues cargando una resina, otra, otra. La intención era que la resina que usáramos fuera totalmente compatible con el medio ambiente, que fuera biodegradable totalmente. Y al paso del tiempo lo hemos perfeccionado la técnica y pues hemos logrado resultados muy padres, con los beneficios que tiene la fibra del agave, en realidad, las propiedades que tiene la planta. Una absorbe muchísima agua, entonces es una cualidad que le puede pasar a la planta que tú le pongas. O sea, yo veía la maceta hace un momento y hasta me podría imaginar que pierde el agua, no, no es así, no la pierde, la retiene, la mantiene. Entonces todo esto lo vamos a conocer, si les parece bien. Después de una breve pausa vamos a platicar sobre los beneficios. Mire, yo tengo una de estas piezas, estas artesanías dedicadas precisamente al aprovechamiento y embellecimiento, aprovechamiento de algo que es un residuo y que en esta ocasión pues se ha convertido en una propuesta de negocios. Vamos a seguir platicando sobre los beneficios, las bondades, dónde la comercializan, cómo les ha ido en el negocio y cuáles fueron los principales retos a los que se tuvieron que enfrentar y gracias a la participación institucional pues ahora ya tienen un negocio sólido. Vamos a platicar si les parece bien al volver de una pausa 30 30 53 26, 30 30 53 28. Los números telefónicos regresamos. Bueno, ya estamos hablando sobre un tema por demás interesante, es la decoración industria sustentable de oportunidad en la actividad agrícola. El sector del campo va más allá de los plantillos de maíz, del plantillo de frijol, del aguacate, en fin, todo lo que se produce en nuestra entidad va más allá porque a propósito de un sector que es altamente competitivo a nivel mundial, reconocido a nivel internacional como es el sector del tequila, que genera un gran número de fuentes de empleo, pues más allá el desecho que surge de este sector, de esta industria, pues ahora es aprovechado como una oportunidad de negocio y un negocio que se está convirtiendo en una posibilidad altamente rentable, que mire, ya nos dirán nuestros invitados el día de hoy, pero va más allá de sólo comercializar sus productos en nuestra entidad. Ellos están soñando con llegar al extranjero y verá usted por qué. Marta Gómez se comunicó con nosotros, pregunta que si tienen tamaños más grandes a propósito de lo que estábamos viendo. Así es. Tenemos desde esas pequeñitas, macetas chiquititas, hasta unas, ahorita tenemos una, la más grande que mide como 60 de ancho por un metro de grande, largo, pues. Esa es un tipo jardinera. Ahorita un cliente nos acaba de pedir una redonda que va a medir un metro y medio más o menos. O sea, yo la ventaja que tengo como cliente de ustedes es que puedo pedirles un diseño. Así es. Es correcto. Y ustedes me lo pueden fabricar. Cualquier diseño, cualquier modelo, la idea que tú tengas, cualquier idea que tú tengas en mente se puede fabricar con la forma que tú quieras. Un carro, un avión, un barco. Lo que tú gustes. Hasta una nave espacial. Oh, qué tal. Edgar Macías Maciel de la Colonia Sentinela dice, participo por el libro. Muy interesante el programa de esta ocasión. Muchas gracias por su comunicado. Pilar Almos de Chapalita, le agradecemos el reporte. A Felipe Mollinero de Camino Real, también le agradecemos la llamada telefónica. A Rebeca Padilla de Jardines Alcalde. A Berta Emilia de La Calma. José Raúl Gutiérrez de Lomas de la Victoria. Participa en la convocatoria de esta ocasión. Martín Nava. También le agradecemos a Federico Velázquez Curzúa. Muchas gracias, don Federico, por su reporte. Dice felicidades a su servidor, a nuestros invitados. Participa en la convocatoria que se está haciendo el día de hoy. Julián Cepeda de Vallarta San Jorge. Jonathan Omar Gutiérrez de la Colonia Loma Bonita Gidal. Celia Niño de Analco. Gracias. Gracias a todas las personas que nos están llamando. Bueno, comentarles a ustedes que hay una oportunidad de negocio. Platíquenos de nuevo cuenta para quienes nos acaban de sintonizar cuál es la materia prima que ustedes están utilizando para hacer estas macetas. Y no solo son macetas. Tengo entendido que son otros elementos, ¿no? Así es. Bueno, aparte de las macetas, también generamos lo que vienen siendo logotipos para las empresas. Lo que vienen siendo los cuadros. Todo en cuanto a los diseños que ellos quieran. Entonces, las macetas, como aquí la tenemos, están hechas de fibra de agave para quien nos acaba de sintonizar. Las podemos, este es el color, viene siendo el color natural. Y nosotros ya las podemos ir teñendo en colores, pues, diferentes, ¿no? Hay que mostrar la plantita ahí para que se vea la plantita hacia el frente. Ahí está. Ahí estamos viendo, ya esta es una maceta que bien podríamos pensar, bueno, ¿me dura? ¿me dura ya una vez que tengo la planta? Pues, ustedes me decían que tiene muchos beneficios para la propia planta. Pues, sí, exactamente. Para empezar, toda la gente se le ocurre y la ve, dice que no se le pudiera poner la tierra directa. Pero la ventaja es que se le puede poner la tierra directa. Una de las cualidades de la fibra es que absorbe agua. Entonces, por fuera tu maceta va a estar seca, pero por dentro va a estar húmeda. Entonces, con el paso del tiempo, como es pura fibra, se va a empezar a degradar de adentro hacia afuera. La misma maceta se va a ir generando en composta, que viene siendo el alimento también de la planta. Sí tenemos un periodo de vida porque son biodegradables, son orgánicas, macetas orgánicas. El periodo de vida de las pequeñas, de las macetas pequeñas, es aproximadamente dos años y medio, tres. De las macetas que son muy grandes, por el tamaño de la fibra, del grosor de la fibra, nos duran alrededor de cinco o siete años, más o menos, de cinco a siete años. Pero aquí la ventaja es que se convierte en el propio alimento de la planta. O sea, la planta también resulta beneficiada por su maceta. Es correcto. Y hay una característica muy importante del material, que cuando tu planta crezca, que ya tenga un tamaño que ya no quepa en la maceta, tú puedes tomar la decisión, si quieres recuperar tu maceta y sacarla de ahí, o plantarla directamente a una maceta más grande o a tu jardín. O sea, no tengo que extraerla. No tuvieras que extraerla. Y cuando tú la plantas, ahora sí la degradación puede ser completa, puesto que se va degradando según la humedad que tiene. Y según las necesidades de la planta. Y son las necesidades de la planta. Ahora, interesante el hecho de que ustedes les ha ido también, que ya han tratado de implementar otros elementos, como es este, la herrería, por ejemplo. Y esto ya genera otro tipo de negocios. Licenciado René Arenas, pues esto se convierte en una muy buena alternativa para el sector del campo. Es decir, más allá de sembrar un cultivo, pues existe todo un entorno de oportunidad en materia económica. Yo creo que aquí es la oportunidad en varios sentidos. Uno es en cuidar al medio ambiente porque se está aprovechando el desecho, como bien decían aquí los emprendedores, del agave. Pero además de eso, el agave lo pueden utilizar como materia orgánica, ya sea dentro de la maceta o bien procesar la penca del maguey para hacer materia orgánica que pueda ser nutriente de otro tipo de cultivos, del mismo maíz, de los jardines, etcétera, etcétera. Entonces, este es un proyecto que, como CEDERN, nos da gusto apoyar porque es orgánico y va cuidando sobre todo el medio ambiente. Y además de ello, pues tiene que generar economía y bienestar para quienes lo están emprendiendo. Claro. Ahora, algo también que ustedes están trabajando es el impulso hacia los sectores productivos. En este caso, por ejemplo, a los emprendedores. Se les brinda orientación, capacitación, se les da asesoría para que vayan posicionando. Primero, consoliden su negocio y, segundo, vayan posicionando. Sí, claro que sí. Mira, por cierto, este fin de semana, el 9 y 10 de julio, en el Hotel Aranzazú, a partir de las 9 de la mañana, va a haber un encuentro entre emprendedores. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este encuentro? Es de que ellos, a través de sus experiencias de éxito que han tenido, vayan transmitiéndose los conocimientos de uno a otro y que puedan ir tomando los éxitos de cada uno de ellos y se califiquen y se revisan diversas cosas. Por ejemplo, la tecnología que aplican, la organización, el tipo de cuidado del medio ambiente. El marketing, la búsqueda de mercados. Todo eso y, en ese sentido, ellos mismos se evalúan si van a participar 25 emprendedores en esta ocasión y ellos se califican y los primeros lugares se van a participar a nivel nacional. Y es un evento que se le conoce por su sigla, RENDRUS, que es la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, en donde los que van ahí se motivan y que no alcanzan lugar algunos, bueno, se motivan para el siguiente año mejorar. Ya vieron lo que les pasó en este año, ya vieron en qué fallaron y dicen, bueno, a mí me hace falta organización, a mí me hace falta innovación tecnológica, a mí me hace falta esto. Entonces, de ahí para adelante van buscando cómo, o el cómo sí, seguir creciendo como emprendedores. Oiga, y esto se convierte en una oportunidad también para hacer negocios entre los propios emprendedores, ¿no? Porque es una ventana de posibilidades. Es decir, yo vendo la planta, pues yo fabrico la maceta. En el caso, yo estoy haciendo la herrería. O sea, ¿cuántos vínculos pueden existir? Y esto lo menciono a propósito de la llamada telefónica que le agradecemos a María Paula Juárez de Santanita. Dice, ¿podrían pasar su contacto para negociar? Ella está buscando, pues, tener negocio con ustedes. Tiene 10 años de experiencia y le interesa apoyar como punto de venta. Aquí está. Tenemos el número telefónico, los vamos a poner en contacto. Pues ahí surge una nueva oportunidad. Esther Sandoval de la zona de Oblatos participa para la convocatoria. Dice, me gustaría saber si hay alguna actividad para vacacionar. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Y muchas de ellas son oportunidad de negocio. Las vamos a estar platicando aquí en C7 Negocios. Le queremos agradecer a todas las personas que nos han llamado. Gracias, gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. De verdad, lamentablemente, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo. Apenas estábamos entrando en calor, ¿no? En la plática y ya se nos acabó el tiempo. Pero les queremos agradecer. Estamos muy, muy agradecidos que estén con nosotros. Les queremos agradecer su presencia. Y bueno, vamos a proceder a realizar la, pues, la entrega, la designación de quién se va a llevar la información y el privilegio de tener todos los datos escritos y digitales en torno... ¿Qué estoy poniendo al revés? Mire, ahí está. En torno a los huertos urbanos. Por favor, una mano santa. Estás más cerca conmigo aquí. Este... Diego, ¿eres mano santa? Pues soy derecho, pero lo saqué con la izquierda. Bueno, pues está. José Raúl Gutiérrez. José Raúl Gutiérrez de la Colonia Loma de la Victoria. Ya tiene su... su paquete. Y bueno, ustedes también queriendo obsequiarle algo a nuestro público, lo estaremos entregando en los próximos días. De acuerdo. ¿Sí? Les queremos agradecer la presencia. Gracias, licenciado René Arenas Gutiérrez. Muy amable. Gracias a ti. Estamos al orden como siempre. Gracias sobre todo a usted por el favor de su atención. Los dejamos en C7 Jalisco. A continuación, el noticiero. Gracias. Buenas noches.